Este jueves 2 de julio conmemoramos un año desde que fuimos testigos privilegiados de un momento inolvidable. La luna cubrió por completo el sol. El municipio de Vicuña y la Corporación Municipal de Turismo te invitan a que lo recordemos juntos con un concurso. Envíanos tu vídeo de cómo viviste el eclipse hace un año o cuéntanos tus recuerdos o experiencia. Puedes subirlo a las redes sociales con el hashtag Mi Eclipse en Vicuña o enviarlo al whatsapp más 56 9 52 36 72 03 y estarás participando por importantes premios. El plazo máximo para subir o enviar tu vídeo es el jueves 2 de julio hasta las 11 de la mañana con 59 minutos. Mi Eclipse en Vicuña, un evento que hay que recordar. César. 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 ¡Gracias!